Hola a todos. Hostia, siento reírme, pero me estoy descojonando porque es que es el timo más grande que he visto nunca en Yahoo, Japán, en un vendedor que está en Yahoo, Japán. Que no es japonés casi seguro, porque escribe muy mal japonés, confirmado por alguien que habla japonés y entiende el japonés. Como veis, esto es una página rara, rarísima. Dices amapolas, comidas, semillas... Y aquí te pone que la señorita que se llama Takako, arregla aquí 68.000 para comprarse florecitas. Vamos, esto es la típica página más fake que del copón bendito que ha cogido cosas de todos lados y las ha metido aquí. Por cierto, que las fechas también son muy extrañas, porque salen los años anteriores a publicaciones, o sea, salen cosas muy raras aquí. Si aplicamos el X68.000, salen los X68.000 aquí. Pero es todo muy raro, ¿qué hace aquí una... de plantas, ramen y aquí... Y todo como enganchado aquí en un bloc muy extraño, los condensadores de cada cosa. ¿Y de dónde venimos? Venimos de aquí. De nuestro amigo el gato. ¿Y de dónde venimos de esto? Pues esto viene... Ahora os enseñaré... A ver... Esto viene de aquí. ¿Vale? Esto es una hoja de las que hacía VIP, la VIP Shop. Que son muy así. El X68.000, equipado con ventilador, silencioso, revisado... Esto es una traducción de VIP, de lo que has comprado, que te envía la descripción del artículo. El artículo de la venta sobre la unidad principal, la pantalla... Vale. Unidad de alimentación, limpieza de placos, reemplazo de capacitores, ajuste al voltaje, unidad de limpieza de montaje, bla, bla, bla... Tableo principal, vamos, un X68.000, revisado de arriba a abajo, donde además te ponen fotos. En este caso, la foto del frontal del ordenador es real, porque tiene esta raya aquí. Y este es el ordenador que llega, pero es el frontal que llega. Es el frontal que llega. No quiere decir que nada de lo de dentro sea de aquí. Pero como digo, es un ordenador totalmente revisado, y aparte tiene también esta marca. Pero si nos vamos a la página web, o sea, donde está... O sea, la página donde se vendió este ordenador, vemos una cosa rara, porque este ordenador ya no es el del PDF. Este ordenador es otro. Como veis, aquí ya no tiene ese arañazo. ¿Vale? Entonces, aquí empiezan a haber cosas muy raras. Este es un tío que tiene la cuenta de hace muy poco tiempo, y tiene solamente 43 ventas. De esas 43 ventas, solo hay un japonés. Y ese japonés ha escrito diciendo, oiga, la disquetera que usted... Porque es el que vende disqueteras a 23.000 yenes. Oiga, esa disquetera no funciona. Pero este hombre lleva 43 ventas. Vamos a ver esas ventas. Vamos a ver esas ventas. Esas ventas están aquí. Aparte, pone overhaul. Overhaul se dice para relojes, para coches, pero en Japón nunca se pone para ordenadores. Además, alguien que hable japonés ha visto estos anuncios y dice... Están escritos como si estuvieran escritos por alguien que no es japonés. Porque están muy, muy mal escritos. Es como si alguien en castellano parlante estuviera hablando en... Están escribiendo en catalán sin tener nociones de gramática catalana. Entonces, está escribiendo a... Que escribe raro. Que no se entiende lo que escribe o que se entiende al revés. Pero un traductor lo entiende. O escrito en traductor. Esa puede ser otra. Puede ser que esté escrito en traductor. Entonces, todo lo que ha vendido este tío... Como vemos aquí es el... Esto... El... Sharp. Overhaul. Que como digo, en Japón nunca se ponen así. Se ponen maintenance. O sea, que han tenido mantenimiento. Nunca se pone esto en ordenadores. Es todo muy extraño. Como vemos, todos son X68.043 en los últimos seis meses, más o menos. Y lo único que hay diferente es un... No sé si saldrá por aquí. Un TeraDrive modelo 3. Como habéis visto, te pone que está todo totalmente reparado tal y cual. Si nos vamos de aquí... Este ordenador que veis aquí, que costó 179.000 yenes. Este ordenador... Lo voy a tener el lunes yo aquí. ¿Y por qué lo voy a tener aquí? Porque el ordenador no funciona. Me contactó un chico. Me dice, mira, tengo un ordenador. Lo pillé de una página totalmente revisado, totalmente repasado. Y yo empiezo a ver cosas muy extrañas con este ordenador. Se lo comento a un amigo que habla japonés, con el que ven Japón. Y él ve cosas más extrañas todavía. Ve que está muy mal escrito. Ve que esto no es nadie conocido. De esta página te envían a esta cosa extraña que parece la típica página fake de estafa. Con nuestra amiga que arregla aquí 68.000 yenes para poder cultivar sus plantas. Mientras hace su fantástico blog de plantas. Y dice, es que es todo tan raro. Y claro, ¿y esto dónde viene? Pues como digo, me consulta este conocido que no conozco de nada. Y me dice, oye, que tengo un problema. Compré este ordenador totalmente revisado. Y resulta que me ha llegado y no funciona a 16 MHz. Es un X68.000 16. Es exactamente este modelo. Pero no es este modelo. Es el modelo del PDF. Este modelo no es lo que a él ha llegado. Y como veis, en 6 meses solo ha vendido 43 máquinas. Y una disquetera. Me parece que alguna disquetera. Pero una de las disqueteras la ha vendido en Japón. La respuesta del japonés que la ha comprado es que no funciona. Extraño. Muy extraño. Muy extraño. Y diréis, ¿cómo es posible entonces que si vamos aquí y todos son votos positivos? Claro, si no conoces el mercado japonés, ¿cómo funciona? Tú vienes aquí, te vas a Buji o cualquiera de estas. Compras tu ordenador. Todo está bien. Es un tío de confianza. Te dice en su super blog de las amapolas. Que él, bueno, tiene mucho trabajo. Gracias por reparar muchas disqueteras y reparar muchos ordenadores. Y tú me dices, esto huele a podrido que te cagas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo os voy a explicar el timo que hace esta gente. Este tío en concreto. Que por cierto es de Nagoya. De Gifu. O de allí es donde sale este tío. Pues, ¿qué hace? Te mete un ordenador de estos. Un X68000. Te lo mete solo. O sea, te mete ese ordenador y no pone nada más. Pone esto genérico con fotos genéricas. Porque este no es el ordenador que le ha llegado. Todos los ordenadores tienen fotos genéricas. Y muchas son las mismas. Solo cambia el cable de sitio. Solo cambia tal. Dice eso. Y te vende que ha sido totalmente rehecho. Y te lo vende a precio del ordenador de hecho. ¿Qué pasa? Ahora mismo, con el cambio del yen tan favorable. Esto que no hace mucho podían ser 2000 euros. Eso ahora mismo son 1100 euros. Con las duanas y todo, 1400. Pero claro, son 1400 para el occidental que lo paga. Pero para el japonés son 179.000 yenes. ¿Entendéis? O sea, él está recibiendo una cantidad que ahí son 179.000 yenes. O sea, es básicamente el dinero que recibiría hace 10 años poniendo esto a 250.000 yenes. Entonces, claro, este tío ha entendido una cosa que pasa con Bulli que es un problema. No es un problema porque en Yahoo Japan no hay estafadores. Menos este. Pero este lo que hace es saber que tú le dices a Bulli que te vaya a comprar. Te va a comprar ese ordenador. Te lo compra. Bulli lo recibe. Bulli le envía su voto positivo al colega. Su solecito. Y no hay ningún problema. ¿Y qué pasa? Un japonés no te va a comprar X68.000 a este precio ni borracho. Ni borracho. Porque esto básicamente es el 90% del sueldo de un mes. No te lo va a comprar. Aparte, a un tío con 43 votos no se lo va a comprar. Pero esto lo ve un japo, un occidental, y dice, hostia, con el cambio me sale de puta madre. Me he calentado. Mira, 1.200 euros y se lo compro. ¿Y qué hace este tío? Pues lo envía. Y cuando lo envía a Bulli automáticamente tiene su voto positivo y tú no puedes ni reclamar, ni quejarte, ni puedes hacer absolutamente nada. O sea, tienes 43 máquinas que posiblemente todas estén rotas. ¿Qué pasa? No son 400, son 43. Pero en ese tiempo, sumando lo que ha vendido este tío, viendo todos los links, ha hecho aproximadamente ya más de un millón de yenes. Más de un millón de yenes. En una cuenta que se protege mucho de poner muchas cosas. Solo pone una disquetera a la venta que tiene por 23.000 yenes. Y de vez en cuando va poniendo estos ordenadores. Para sacarse el dinero. ¿Qué pasa con estos ordenadores? No tengo ni idea de dónde han salido. Pero yo te digo que el ordenador que compró mi amigo, que es este, primero no se corresponde a este ordenador. Te lo pone por aquí, te lo pone más para abajo, de que no pone fotos reales. Pero te lo pone en la foto. Esta foto no te la traduce. También pone que son piezas que no pueden ser exactos. Pero eso te lo pone aquí. Tú cuando traducen esta foto con Bully, lo que hay dentro de la foto no te lo traduce. Solo te traduce en lo que hay fuera. Y en el PDF igual. Aunque en el PDF te pone que son partes de otros ordenadores. Vale. Pues como digo, este hombre le llega al ordenador después de pagar esto, después de pagar aduanas. Y no le va. Me pasa un poco de información. Mi amigo consigue el link. Vemos el PDF. También me pasa la página de la amiga Amapolas arregla Shalex 68000. Y sencillamente se llegan a conclusiones muy fáciles. Este tío, o este grupo de gente. Estos son, yo creo, ordenadores que se han intentado reparar. Y ordenadores que no funcionan bien. Que tienen defectos. Pueden funcionar bien en una parte. Como por ejemplo el de mi amigo o conocido que conoceré el lunes. Funciona a 10 MHz. Pero a 16 MHz el ordenador peta. No va. Entonces, yo creo que lo lógico es que este, de alguna manera, una tienda tipo Jowen Plus o Bip. Una de las dos cosas, no sé cuál. Pero lo lógico es que una de las tiendas se está haciendo la lista. Cogiendo los ordenadores rotos. Y vendiéndolas. Porque claro, si tú vendes esto, lo puedes vender con esto. Porque dices que está perfecto y revisado con pilas atómicas de arriba a abajo. ¿Vale? Pero si tú vendes esto y lo vendes como... No sé si va. Pues este precio baja a la mitad. ¿Qué pasa? Sabiendo que no te puedes quejar de que nadie te puede reclamar el dinero. Pues tú coges ordenadores que has intentado arreglar de que no se han podido reparar y que no has sabido reparar y que funcionan mal. Y los envías como que funcionan perfecto. Llega a casa del comprador y esto no va. ¿A quién coño te quejas? No te puedes quejar. Y por si acaso... Por si acaso vendes muy poquitos y los vendes muy escanolados. Para que nadie se queje. Pero da la casualidad de que este ordenador, la información de este ordenador ha llegado a mí. Y claro, el chico dueño del ordenador, yo le iba diciendo y el tío iba negando. Pero claro, al final, cuando empiezas a ver las cosas, empiezas a juntar. Ves esta página que me ha pasado el mismo y dices, es que esto es más falso que un duro sevillano, tío. Me cago en mi puta vida. Es que esto canta, pero esto es de un morro. Pero como digo... Claro, si nadie se puede quejar, si nadie puede decir que esto es una estafa porque todos estos ordenadores a dónde van, fuera. ¿Por qué van fuera? Porque estos ordenadores ahora mismo con la devaluación del yen, los compra gente de fuera. Y aparte te dicen que lo están reparados de arriba a abajo. Ven que tienen 43 positivos. Perfecto. Ven que el tío te dice que le ha hecho un scan con núcleos de isópotos radioactivos. Y claro, todo es maravilloso, fantástico. Hasta que te llegue el ordenador, lo enciendes y... Coño, no va. O meto esto y no va. Este concreto no funciona a 16 megademicios. Está roto. Es muy bestia, pero quedaos con esta foto y con este vendedor. No sabe el nombre porque están los asteriscos, pero 43 votos, 100% y el gatito. Y encima el ordenador que te llega no es este. Como digo en el PDF, después sí que es el ordenador, pero puede ser el frontal y que haya metido partes de otro ordenador. Y el tema es que yo el lunes tendré este ordenador. Pero lo que pasa es que es esto. Este no es el ordenador que te llega. No es el ordenador que te llega. Entonces no tienes ni puta idea de que realmente te va a llegar. Pues señores, tenemos el primer estafador total y absoluto que veo en Yahoo. Desde que yo llevo 30... ¿30? No. ¿23? 25 años comprando en Yahoo. Desde antes del 2000. Mi primer ordenador lo compré en el 89 o así y fue en 16 con overclock. Ya en el 99, 2000 o 2001, por ahí. Pues estos ordenadores no están mantenidos. Esto no es un ordenador mantenido. Esto es un ordenador hecho de una puta mierda. Que después me lo quieras vender por dentro porque lo han limpiado. Que me quieras subir la luz aquí para que brille mucho. Cuando aquí está todo lleno de rayas y en un estado bastante mierdoso. Chato. 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 Pero hay que ver estas cosas como es la casualidad de que porque alguien contacta conmigo y dice Oye, tengo este ordenador que no va. Pero lo compré totalmente revisado, ¿eh? Condensadores nuevos, todo. Y estirando, 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 estirando. Mirad lo que hemos sacado, tío. Es increíble. Un japonés en Yahoo estafando a occidentales. Porque sabe que ahora mismo es una golosina poner x68.000 y sabe también que los de Bougie cuando compren el ordenador automáticamente les llegue, automáticamente le votan positivo. Y cuando a ti te llegue no te puedes quejar a ningún sitio. Encima el hijo de puta te pone en el PDF que tienes 24 horas para decir si tienes algún problema. Que a partir de ahí él no se hace responsable. 24 horas. Y dices, hijo de puta. O sea, es muy bueno. Y aparte el PDF, como digo, es una copia de los de Bip Shop. Pero con el... De esto que es el kanji de... La página esta extraña. ¿Ves? Es este de aquí. Ese kanji. O sea, la amiga que plantaba plantitas y arreglaba x68.000 para plantar plantitas es un pedazo de estafador japonés y joder a la gran puta que se ha follado a 43 occidentales. Vamos a sacarle dos. Vamos a sacarle dos. Me parece que eran dos que han comprado disqueteras. O uno que le ha comprado la disquetera japonesa y que ha dicho que no va. Pero como veis... Y no he visto la segunda, ¿eh? Vamos a ver las segundas ventas. A ver cuáles son. Aquí ya he aprendido a escribir sharp, ¿eh? Aquí al menos sharp ya está. Y sigue poniendo overhaul. Y como veis, a partir de aquí... A partir de aquí, el hijo de puta pone maintenance. O sea, mantenido. O sea, que el ordenador ha sido cuidado. O sea, cuidado, cuidado. Porque sabe que overhaul está mal puesto en Japón para referirse a ordenadores. Igual que ponía sharp al principio. Esto es más moderno. Y como veis, ya lo de overhaul ya no lo pone más. Aquí lo vuelve a poner otra vez porque se ha equivocado. Pero en el siguiente lo vuelve a poner otra vez. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de la gran puta, tío! ¡Qué cabrón! Increíble. Es que no me lo puedo creer. Y en fin, aquí tenéis un caso que una casualidad da otra. Y que yo conozco a alguien que sabe japonés. Y ya, cuando le he pasado la página web, dice... El que ha escrito eso, no es japonés. Porque lo ha escrito tan, tan, tan mal que un japonés no lo escribe así. Y aparte también ha sido el que me ha dicho... Es que lo de overhaul en ningún caso... En ningún caso lo escribo en japonés para un ordenador. ¿Qué mantenéis? O sea que... Telita lo que hay que ver. Telita lo que hay que ver. Aquí hay un japo o un... O alguien de otro país... Haciéndose pasar por un japo... Estafando a occidentales. Y el lunes... Lo bueno es que el lunes voy a tener este ordenador para abrirlo. Y ver realmente qué es. Yo creo que es eso. Que son ordenadores desechados porque están rotos. Pero que han sido intentados... Que se han intentado reparar. Entonces... Funcionan partes... O no. O algunos... Ni eso. Pero... Se han intentado reparar. O ni eso. Y sencillamente... En la otra opción es que sean basura. Que alguien lo ha conseguido. Ordenadores basura. Porque estas fotos... No es de un ordenador mantenido. Esta foto es de un ordenador... Limpiado porque está hecho una puta mierda. Y... Lo está vendiendo a los occidentales. Todos felices. Que les llega el subordenador. Lo enchufan. Y les dice... Tururu que te vi. Increíble. Increíble. Va a flipar, eh. Venga, hasta luego.